La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender Cómo se siente Vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver Tan libremente El cantautor chileno Benjamín Walker estrena una nueva canción Se llama Octubre Junto a Perota Chincó El tema compuesto para homenajear la revuelta popular que se produjo en Chile A partir de octubre del año pasado Como te dice, cuenta con la colaboración del gran dúo argentino Perota Chincó Para hablar un poquito más de esta canción, de su vida y de fútbol Estamos con Benjamín Walker del otro lado del MIT Benja, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal chicos? Un gustazo estar hablando aquí en esta nueva forma de comunicarnos Mucho más cercana Empecemos por lo más importante ¿De qué cuadro sos? ¿De qué cuadro? ¿Sabes? ¿De equipo de fútbol? Sí De Colo-Colo Uy, me acuerdo Colo-Colo Boca cuando el perro lo mordió a Navarro Montoya Eso del 91 Ajá Eso fue una semifinal lista Semifinal Y creo que el perro murió ahí en la cancha ¿O lo enterraron? No, no, pará, 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 pará No, no, no es que murió por la... Cuando murió lo enterraron en un córner Un abrazo Un abrazo, mono, te mandamos un abrazo Quedó envenenado tú dices No, no, no Cuando murió lo enterraron en un córner, creo Al perro de la cancha de Colo-Colo No, no es lo comprobable eso Va, dale Agarrá Wikipedia, ponés perro que murió Que mordió al mono Navarro Montoya Perro que mordió al mono Así ponés Te lo googleo ahora Te lo googleo ahora Eso no lo había escuchado Dale, a ver Vamos a hacer lo que hacía nuestro amigo de último cartucho ¿Quién googlea mejor? Búsquenlo a ver quién Se lo agarra más rápido Pero no, sí Es un perro que pasó a ser un ídolo o algo O una estrella ahí en Colo-Colo Tiene su monumento en el estadio monumental Me gusta porque los dos están googleando A ver cómo andan con el... Aquí ya es el noble ovejero alemán Ahí está, ahí está Y ejemplo para la especie humana Reza la lápida Adornada con laureles Ron, se llamaba el perro Ron, Ron, Ron Que supo ganarse la fama Mordiéndolo Mordiéndolo A Carlos Fernández Navarro Montoya En un partido de Copa Libertad De diputados Hace casi 15 años Vio que no se llamaba Bien Viste, ¿vieron? Y ese partido estuvo caliente Estuvo áspero, sí Igual Siempre hay una caliente Un clásico Está bien Brasil-Argentina es el clásico Sudamericano Vamos a ponerle Inevitable Pero con Chile siempre hubo una... Un algo Un algo No le pongamos bronca, envidia, nada Un algo, hubo un algo Sí, una especie ahí Como un encondimiento a la comida Sí, sí Pero bueno Si no era antes Ahora, después de las dos finales Me imagino que Al menos las nuevas generaciones Nos refregan la cara, bocha Las dos finales Puedo decir que en una generación Ganadora Que solo ha visto ganar a su selección Y eso en Chile era impensable Hace, ¿qué? Cinco años hacia atrás Y toda la historia Sí No, bueno Capaz que un poquito más Han salido grandes jugadores A ver Jugadores chilenos que hayan jugado acá En Boca Han jugado varios El último colocolino que jugó ahí Fue en salida Fue en salida El Chapa fue en salida Que tuvo un paso ahí Como piolita Sí, sí, sí Estuvo el hueso Basai Sí El hueso Basai Estuvo como en los 90 Sí Pero el que O sea, el que Los que pasan por River Quizás los chilenos Destacan un poco más Bueno, sala Espera, está Gary Medel Gary Medel Sí, Gary Medel Que la mojó Que la mojó Sí, sí, sí Bueno, hasta que se peleó con Messi Lo queríamos hasta que se peleó con Messi En una Se pechearon No sé qué pasó ahí Sí O sea, Medel con todo el mundo Hay un clásico Entre Boca-River Que gana 2-0 Con dos goles de Gary Medel Ajá Y Gary sale con tarjeta roja Después de meter el segundo gol Porque se embronca con Con el actual DT de River Marcelo Gallardo Con Gallardo Sí, sí, sí Por ahí El final de la etapa Gallardo Y Gary Medel Lo sale a encarar Y se va con tarjeta roja Después de haberle metido a dos A River O sea, la hizo toda Sí, sí, sí Y Dale Pocha, sí, perdón Mirá el centro que te mete Y cómo engancho con el tema Mirá Pero eso tiene que ver Con una cultura de aguerridos Con una cultura de resistencia De no dejarse llevar por arriba Y es un poco lo que contás Digamos En tu canción En la historia De esto que sucedió En octubre del 2019 Claro Gran enganche Es el enganche del equipo Así que Me pagan para esto Yo hago esto Ahora me voy Vos hablás Y yo A mí me pagan Yo ya cumplí Y yo ya me voy Ahora hablen ustedes Yo ya no participo más No Mirá El último año en Chile Todo el último año Porque octubre ya Cumple su primer aniversario De esta revuelta popular De la que hablo En esta canción Es un hito generacional Por lo menos Para mi generación Yo nací en 92 Vengo de una generación Que decimos La generación que nació En democracia Chile vivió una dictadura Fascista De 17 años Que termina El 88 Con un plebiscito Donde se destituye A Augusto Pinochet Que era el dictador Pero ¿Qué ocurre? Chile Hasta el día de hoy Vive una institucionalidad Que se apretó Durante la dictadura Y que digamos Fue lo que se transó Para poder volver A democracia Sin matarnos Entre todos ¿No? Se armó un plebiscito Con una constitución Que se aprueba En 1980 Y este contexto Lo digo porque Es importante Para entender El contexto de la canción Y hasta el día de hoy Vivimos en Chile En un proyecto Absolutamente neoliberal Y zanjado Entre cuatro paredes De una junta militar Que amara Esta institucionalidad En 1980 Hasta el día de hoy Vivimos en una Constitución Creada en dictadura Que no tiene Validación democrática O sea La tuvo en el plebiscito Del 88 Fue lo que se transó Pero digamos Que no tiene Una legitimidad De origen Como de que la sociedad Chilena diga Las instituciones Que vivimos Son nuestras Y vengo De una generación Como les decía Que nace en democracia Y que han habido Muchos hitos De la historia Reciente de Chile Que van mostrando Un descontento importante Primero en el 2006 Hubo una revolución Pingüina Que le decimos acá Porque los estudiantes De secundaria Llevan un uniforme Que es como blanco y negro Se les dice pingüino Esto fue el 2006 Un movimiento importantísimo A nivel nacional Luego esa misma generación El 2011 Cuando yo entré A la facultad Se crea el movimiento estudiantil Que es lo mismo Que un poco atacar A la médula De todas las contradicciones Sociales que hay en Chile Que es la constitución De 1980 Que en el fondo Es una constitución Que reproduce desigualdades Es una constitución Diseñada por la elite chilena Para sostener A una elite económica Donde hay una redistribución De la riqueza Muy odiosa Y muy mal diseñada Y esto ya explota El año pasado El 2019 Octubre Es una fecha Que en Chile Vamos a recordar Por la historia Porque hubo una revuelta popular Que nace Por los estudiantes secundarios Y se gatilla Porque el ministro de transporte Dice que va a haber un alza En el boleto En el boleto Exactamente En el boleto del metro Que uno diría Como bueno El boleto del metro Sube 30 pesos Y en Chile no es nada Pero simbólicamente Era durísimo Porque en Chile Ya se dio una estrechez De vida muy fuerte Y hubo un aire De arrogancia En el actual gobierno De Sebastián Piñera Que un gobierno de derecha En tomarse estas medidas Como si en Chile Ya El pago del transporte No fuera ya Un porcentaje Suficientemente alto En el pago Del sueldo mínimo O en lo que usa El chileno Para vivir día a día La gente se cansó Y el estudiante secundario Organizó En Santiago De Chile Digamos una protesta Saltando los torniquetes Del metro La cosa es que Desde el Ministerio Interior Como ya se sabía Que iba a haber Esta evasión masiva Manda a un contingente De carabineros Impensable A retener A los estudiantes secundarios Y las imágenes Que vemos Ese viernes 18 de octubre Que es la fecha De la revuelta Es terrible Es una represión Brutal Ensangrentada Con Estaciones de metro Incendiándose Hasta el día de hoy No hay evidencia alguna De quien incendió Las estaciones de metro Pero estamos hablando De 20 estaciones de metro Incendiadas Un caos total Que para la ciudadanía Fue como un basta Fue una olla a presión De más de 30 años De hecho el dicho era No son 30 pesos Son 30 años Por el modelo Que se viene sosteniendo En Chile Y este contexto Lo doy porque Después de esta revuelta Popular Donde hubo un momento En que hay Un millón 200 personas En la calle De Santiago de Chile Una semana después Del 18 Diciendo basta Diciendo Basta este modelo Basta esta estrechez De vida Y basta De la indiferencia De la clase Política en Chile Porque ya Digamos que El operador político En Chile La gente que está En el Congreso Y en el Ejecutivo En la moneda Ya tiene una Distancia de percepción De vida Tan alejada Del día a día Del chileno Que el sistema No dio más Y el día Y el día de hoy Un año después Votamos en un plebiscito El 25 de octubre Gracias a esta revuelta Popular Para votar La constitución De Pinochet Y ya el próximo año Se eligen Constituyentes Para elaborar La primera Constitución Hecha en democracia En la historia De Chile Lo que hago En esta canción Es homenajear Ese hecho histórico Reciente para nosotros Que fue El 18 de octubre Del 2019 Muchas Muchas revueltas Se han Armado Y comenzado A partir de la chispa Del boleto estudiantil Nosotros En la historia argentina También Cuando empezaron A tocar el boleto Estudiantil Se encendió Una chispa Y empezó A explotar Un montón de cosas Que venían haciendo Combustión Hacía tiempo Corregime Si me equivoco Pero ustedes Vienen con el primer Gobierno Socialista Elegido Por votación De Allende Luego Inmediatamente La dictadura Terminan con Pinochet Toda la La malicia Toda la mierda Que trae La dictadura Y que fue Muy fuerte En Chile Fuertísimo Las manos De Víctor Jara Al Estadio Nacional Por nombrarte Algunas cuestiones Que nosotros Lo vivimos acá Pero me parece Que la intensidad Fue un poquito Más dura Desde su lado Y luego Como bien decías Un estado neoliberal No hubo Un estado Keynesiano No hubo Un estado De bienestar El estado Neoliberal Que lo que hace Es más para menos Y menos para más Más o menos Desde ahí Es el contexto En el cual vos Construís Este relato Dentro de la canción Porque es una toma De posición Más que una conmemoración Como lo planteas Es una toma De posición Frente a la cuestión Que está sucediendo Es una crítica Claro La contingencia inmediata Que estamos viendo Cuando tengo la necesidad De escribir esta canción Era que el establishment Digamos que El oficialismo en Chile Y el sector más acomodado Que tiene el control De los medios de prensa Sin ir más lejos Como los grandes medios de prensa En Chile Estaban levantando Fuertemente la consigna De que Toda la revuelta popular En Chile Se trataba de violencia De que éramos todos Violentistas De que El único afán Que había detrás De esto Que estaban viendo En las calles Era destruir De un poco Como un afán anarquista Como sin propósito alguno Cuando en realidad Lo que estaba pasando Era algo hermoso Era ver una ciudadanía Empoderada Unida Unida Marchando pacíficamente Y ojo Hay un dato Que es bien impresionante No hay una conducción Política detrás de esto No hay un líder Social y político Que dice Miren Compatriotas chilenos Vayamos a las calles No Esto fue absolutamente Espontáneo Y sin orquestación Centralizada Y lo que te dice eso Es que El sentido De De conflicto Esta estrechez de vida Que vivió el chileno Digamos en general Era tan generalizada Y era tan Digamos caricaturesca Que todos Que todos se sintieron Muy identificados Uno Con el reproche A la represión De estado Por la revuelta Popular El 18 de octubre Y dos Por las razones Por las que había Que estar en la calle Rechazando el modelo Que vivimos Hasta el día de hoy Incluso podemos decir Que no hay liderazgos Políticos Que han sabido Conducir bien Este enojo Es un enojo Muy transversal Y lo que te dice eso Es que efectivamente Cuando hay un reproche Tan transversal Sin líderes políticos Detrás de esto Es porque realmente El modelo en Chile Está apretando Una cantidad de gente Enorme Y estamos hablando De profesionales De clase media Con estudios universitarios Y con deudas Cargando en la mochila Muy fuerte Porque Lo neoliberal en Chile Se traduce en lo que Nosotros llamamos El estado subsidiario O sea El estado en Chile Está diseñado Para que el privado Se haga cargo de todo Y ahí donde no llega El privado Recién entre el estado Como a cubrir Para que Hay un default Donde Alguno pueda aspirar A Por ejemplo Recibir el servicio De la salud O de la educación El problema de eso Es que cuando Tu constitución No está consagrando Esos derechos sociales Al modo de Voy a salir A garantizar Educación Pública Gratuita Y de calidad Y lo mismo Con la salud Lo que te queda Un default Horrible Una educación Pública O un sistema De salud Que no se hace Cargo de nada Y el privado El estímulo Que tiene Para estar ahí Es lucrar Es generar renta No es otorgar Un servicio De calidad A mí mucho menos Y eso Escuchándote Describías Perdón Sí, no, dale, dale Escuchándote Describías Gran parte De la historia Nuestra Digamos De los últimos tiempos Te sentimos Loco Te entendemos Te entendemos Incluso Y con respecto A lo que decía De la educación Un fenómeno Que se ha dado Mucho En el último tiempo Son estudiantes Chilenos Viniendo a estudiar A la Argentina Porque les salía Mucho más barato Viajar a la Argentina Quedarse acá Y estudiar acá Que pagar La colegiatura En el país De origen Absolutamente O sea Uno va A Buenos Aires Al menos Que me toca Ir De vez en cuando Y muchos Chilenos Ven la UBA Porque Tiene un sistema Que garantiza La educación superior De forma gratuita Y acá El problema Es El sistema De deuda Si el chileno Viene a endeudarse Hasta el punto En que ya la gente Usa la tarjeta De crédito Para pagar Bienes de consumo Básico Para pagar El pan Y el papel Higiénico Para la casa ¿Cachai? Esa contradicción Vital Ya la sentían Mucho Y va más allá Bueno En el fondo Un minuto En que El oficialismo Ya no le quedó Otra que Dar el brazo A torcer Y convocar Un plebiscito Porque Porque no podían Seguir mintiendo De la cara A la gente Diciendo que Estos eran puros Violentistas Como extrema Izquierda Ni mucho menos Haciendo la típica Caricatura Como Claro Como La doctrina Del shock ¿No? Porque la gente No es idiota Y hoy día Tenemos todos Los celulares Para Para socializar El hecho De que Hay un carabinero Rompiéndole Llegándole el cráneo Con un lumazo A alguien O sea Piensa que En Chile Tenemos casi 500 personas Que perdieron La vista Por completo Por protestar De forma pacífica En las calles Casi 500 O sea Todas las organizaciones Internacionales Tipo Human Rights Watch Que digamos Que no son organizaciones De ultraizquierda Ni mucho menos Diciendo En Chile Se están violando Los derechos humanos El último año Con la represión De los carabineros Y ahí O sea Que no nos pueden vender Ninguna pomada Hay una represión Evidenta de Estado Que tiene impunidad Hasta el día de hoy Y como tú decías Lo que hago de la canción Es responder a esa consigna Es Lo que Es una poco de crónica Para contar lo que estaba pasando Pero el coro de la canción Donde me acompañan Las querida Perotá Chingó A quienes conocí En mitad de la revuelta El año pasado en Chile Las chicas Las chicas tienen un arraigo En Chile Fuertísimo Acá se las escuchan mucho Tienen una relación De amor De hace muchos años Con Valparaíso Con Santiago Conce Y vienen muy seguido Las chicas Me tocó conocerla En mitad de la revuelta popular Fueron las primeras personas A las que les mostré la canción Porque me preguntaron Si había compuesto algo Por la revuelta Yo había escrito octubre La noche anterior Y se la empiezo ahí a tocar Casi que leyendo La letra del celu Y nada Juli y Lola Se ponen a cantar el coro conmigo Y terminamos de cantar Y fue como Esto tenemos que grabarlo Porque está hermoso Y las chicas me mandaron Sus voces desde Buenos Aires Fue muy lindo Y el coro decimos No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz De otro presente En el fondo Responder la consigna Del gobierno No nos hablen De que aquí se perdió la paz Esto no se trata de eso Aquí Lo que hay hay luz Hay la posibilidad De que una generación entera De vuelta a esta realidad Y se haga cargo De su realidad inmediata Y sea dueña De su propio futuro Y la canción Un poco está en clave Como anímica Como alegre Porque si bien Hay muchas razones Para estar enojado Y mucho conflicto La sociedad Está muy asustada En Chile Había un promedio De familias Como que veía La violencia en las calles Y legítimamente Tenía miedo Lo que quería hacer Era un poco decirles Como Puede que esto se vea Aparentemente violento Pero lo que hay de fondo Es algo mucho más importante Que eso Y de lo que tenemos Que estar como Atentos y orgullosos Cuando terminaste La canción ¿No sentiste Que te podía No sé No pasar en las radios O tener algún problema Con la canción? Mira Para ser muy sincero Tenía Tenía un conflicto Muy personal Que me hizo ir mutando La canción Paulatinamente Que yo vengo De un sector De la sociedad chilena Que es acomodado Yo fui a un colegio privado A mí nunca me faltó nada Puedo estudiar bien En la universidad Así tener que endeudarme Y eso no No lo cuentan todos En Chile No Yo no encarno En vía propia Digamos Las contradicciones Que si sufre el día a día Un buen porcentaje De chilenos Por el modelo que vimos Y me importaba Ser consecuente Con eso No 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 tirar algún rollo De hacer creer Como que yo vivo Esa contradicción Pero No obstante Yo tengo una opinión De la realidad Que nos estamos viviendo Me tocó Vivir parte Esa contradicción Del otro lado De vivir en un sector Privilegiado de Santiago Y por ahí Si tenía asustos Que me dijeran Como Mira A ti no te tocó Vivir esto Claro Y la verdad Terminaron siendo Rollos míos Como que En un minuto Parte de la letra De la canción Como que yo me hacía A cargo Diciendo Miren Yo sé de donde vengo Pero no obstante Como estoy consciente De que aquí vivimos Un modelo Que no puede Seguir sosteniéndose más Y un buen amigo Que se llama Francisco Victoria Que es un tremendo músico Yo le mostré la canción Antes de terminarla Y me dice como Pero a quien le estáis Haciendo la canción Al final Como quería hacer Algo autobiográfico O quiere ofrecer Una canción Que el resto pueda ser propia Y ahí me di cuenta Como que no Tengo que pedirle Permiso a nadie Si tengo que dar explicaciones Podemos hablar En una entrevista Como lo estamos Haciendo ahora Pero por suerte Él me hace Esa advertencia Último minuto Y al final La canción Me despojé de eso Y pude hablar Desde lo que yo quería decir Desde la guata Que decimos acá Desde el estómago Del corazón Del corazón Y no pretender Nada más que eso Ser sincero Punto Y la verdad Es que la respuesta Fue hermosa El día del plebiscito El 25 de octubre Quizás esta fue la canción Como que la gente Más usaba En cuentas de redes sociales Tipo Instagram Para mostrar que están Yendo a la urna a votar O mostrando la fila De votación O mostrando el voto Diciendo Miren voy a votar a prueba Para la nueva constitución Y eso fue hermoso Los pelos de punta Esa fue la respuesta Aquí hubo al final Y me tiene muy orgulloso Como haber podido Soltar ese miedo Y nada Poder decir lo que siento Sin pedir permiso Vos sabés que Mientras vos contabas esto A mi se me vino Una historia De Silvio Rodríguez En un documental Silvio Rodríguez Decía que Él se fue a pelear A África Porque él no podía Estar hablando De balas Y de tiros Y de fusiles Sin haber empuñado Uno nunca Claro Y inmediatamente La hija Dice Él se enoja conmigo Dice Porque él a mi edad Estaba empuñando fusiles Estaba Todo bien Esto pasa Estoy al aire Ahí voy Ahí voy señor Estoy al aire Estoy hablando con un chileno Acá con una pista Comentemosle Estamos cada uno De nuestras casas No estamos yendo a la radio Por todo esto Del COVID Y demás cosas Del primer día De cuarentena Dijimos No vamos Hasta que Se solucione No sé Yo veo a mi abuela Todos los días Tiene 95 años Dije cuidarla Cuidarla Entonces para cuidarla Ella me cuido yo Y así estamos Como verá Armamos el estudio en casa De acá Mando una señal a la radio Y allá Se arreglarán Pasan estas cosas Pero Hablando con varios artistas De hecho Ahora me preocupa Que no caiga el perro A mi Me caen bien No ahora le mete Le mete dos o tres patadas Y ya Por eso muteó el micrófono Para que no se escuche El llanto del perro No no Pero hablando con otros artistas También Le pasaba eso De El artista Está más afuera Que en su casa O cuando sale de gira Y cuando está en su casa Trata de La música Dejarla un poquito de lado Porque ya el jueves A la noche Ya tiene que salir Bueno Y con esto de la cuarentena No sé cómo estar allá Pero acá todavía Estábamos Y se están habilitando Algunas cosas Por ejemplo El mono de Capanga Estábamos haciendo una nota Y aparecía el perro Y él me decía Siempre me aparece el perro Cuando te hace una nota Y le digo Bueno Lo que pasa es que vos Nunca estás en tu casa Ahora que está Él siente que estás Entonces Está jugando con vos Nada Quiere estar ahí con vos Bueno Acá tenemos Tenemos una perrita en casa Que no puede creer Que llevamos un año Viendo la 24 así Todos los días Claro Y acá hablamos Como ¿Qué va a pasar Cuando nos suelten? Claro Se va a deprimir Claro Pocha Tienes sangre en la mano ¿Qué pasó? Re fuerte Ah no Ahí se escuchó Yo decía Por favor Que no la haga nada El perro Como está todo bien No No Vendo un collar usado Aquí ya se ron El perro que mordió Con arquero Arrancamos la nota Con la muerte del perro Te llevamos la nota Con la muerte La muerte de un perro Aquí ya se Hablando de Navarro Montoya Cierra el ciclo Sí, sí, sí Bueno Volviendo a la Le comentaba que Hablando con artistas Decían que Los animales Sienten que están Sienten la presencia Del artista Que nunca está en su casa Que está más de gira O los hijos No sé Vos con quién vivís Cómo es el tema ahí Yo vivo con dos roomies Que son colegas Cantautoras Llegaron una semana Antes de que nos dijeran Que nos íbamos a encerrar Estábamos felices Porque somos amigos Íbamos a vivir juntos Pero no sabíamos Que íbamos a vivir juntos Claro 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 Literal No, y de hecho Paso el dato Hicimos un disco De cuarentena Que se llama Mal Que pueden encontrar Ah, bien ahí Compusimos arreglos Mira, una es productora Y con la otra Somos los dos cantautores Entonces compusimos Un disco de siete canciones Y la otra roomie Que es productora Hizo los arreglos Genial Lo despachamos dos meses Así como Para matar la ansiedad De cuarentena Y la verdad Es que ha estado bien Nos hemos apoyado bien Está durísimo Se acabó el espectáculo Y nos dimos cuenta Que Que es loco Que nosotros Nos sostenemos del en vivo Esa es la realidad Claro Como Sí, sí, sí Pero aparte Yo le digo Hace cuánto Que estás haciendo música Mira, yo soy hijo De música Hago música Como digamos De toda la vida Como que siempre estuve En el escenario Porque era parte De mi vida familiar Pero el día Que vos dijiste Bueno, a partir de ahora Soy músico No, eso fue el 2014 Cuando lancé mi primer disco A finales de noviembre Del 2014 Dije Voy a lanzar mi música De aquí en adelante Eso Eso, me dedico a eso Tengo la mirada fija En eso Bueno Claro Claro Se cayó todo esto Y cómo es Volver atrás A hacer algo Que por ahí No sabéis Es música Y es música Bueno Lo bueno que Pensaron en esto Sacaron un disco Y en la cuarentena En el encierro Se crean cosas Se crean Yo creo que van a salir Muchas cosas Muy interesantes Sí O sea Hay una parte O sea En 10 años más Vamos a estar hablando De este periodo Y yo no tengo duda Como una explosión De creación Y de evolución De la música Yo creo que las cosas Iban a ser Como están siendo ahora Pero esto como que Lo aceleró Claro Sin ir más lejos Ahora estoy En el escritorio De mi pieza Al frente tengo Dos monitores Estoy hablándoles Con un 57 Y con unos buenos fonos Que antes de la pandemia Yo no tenía No tenía nada Claro O sea Yo era el clásico Como cantautor Que compone con la guitarra Y agarro un cuaderno Con el lápiz Vic Que decimos acá en Chile Lo mismo nosotros Yo armé La radio acá En casa Sí Eso O sea Ahora Manejo Pro Tools Ableton Me creo Como ahí Pocha se ganó En un huevito kinder Le salió El micrófono A Pocha Le falta acomodar Un cable Que tiene colgando allá Pero ya Para la próxima cuarentena Ya lo va Lo va a acomodar Pero mira Los 90 están De moda de vuelta Así que está ahí Mira Está todo sonando Como en los 90 Y lo tuyo Acá en los 90 Era un modelo neoliberal Así que no O el dió Menem Ah bueno Lo conoce Claro Lo conoce Porque también La voló Menem Menem es parte De la farándula nacional Es cultura pop Claro La marengo La marengo porque Ah salió Del Masterchef La marengo ahí No Rocío Marengo acá Fue parte de la televisión abierta Como 10 años ¿En serio? Muchísimo Perdón Pero qué mala la televisión De ahí Si la marengo Malísimo Claro Escuchá Fue figura Figura principal Fue protagonista No Acá sí Se le conoce Cultura pop también Bueno Porque la televisión abierta en Chile No se le puede pedir mucho Esa es la verdad Claro Claro No tenemos Claro No tenemos como canal encuentro Como tienen ahí Nosotros consumimos Encuentro en el estudio Sí Sí Cosas que vienen de Argentina Que decimos como Cómo mierda No tenemos esto en Chile Claro Claro Bueno Qué loco Escuchar decir A un compatriota latinoamericano Que nos envidia algo No Esperen Sin ir más lejos Acá en la industria musical Nuestros principales referentes Es como Y mira como lo hacen en Argentina Podríamos mejorar Como Eso está Como Pero Culturalmente hablando Sí Ah Sontó la cultura como del Yo creo que la cultura del amor propio Claro En Chile Como que Tú hablabas de las manos de Víctor Jara Ese acto Simboliza un hito De un vuelco En la cultura popular chilena Que significa La aniquilación literal De la cultura en Chile Cuando se le mata a Víctor Jara Que es un tipo Que era más bueno que el pan Y que había Escrito los himnos Más importantes de la época Desde No sé El tipo era un bonachón Como el tipo más dulce Y lindo del mundo Era un atahualpa ¿Cachai? Eh Al tipo lo matan A modo de decir Ustedes se callan Porque ahora estamos nosotros Claro Y el brazo cultural De la unidad popular Y de Salvador Allende Era lo que le daba cohesión Al proyecto De la unidad popular En Chile ¿No? Como En Chile En Chile Que se perdió Que se perdió Lo absoluto Y se perdió La producción De música popular Todos se fueron exiliados Sí, 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 sí O sea Inti Gimani vivió en Italia Y sin ir más lejos Hoy día Hay generaciones italianas Que parte de la música De su infancia Inti Gimani Y Quilapayun En Francia también Se fueron todos Fueron muy pocos Los que quedaron en Chile Que cantaban desde la clandestinidad Mi mamá viene De una generación De cantautores Que cantaban en los 80 En un café En el barrio de Vista En Santiago Que se llamaba Café del Cerro Donde cantaban Y se juntaba La oposición a escondidas Para hablar en contra Del régimen Como con tranquilidad De hecho Spinetta La primera vez que se presenta En Chile Fue en el café del cerro Que estoy hablando De un cafecito Así, chico Porque tiene mucha historia Y de ahí en adelante Hay un quiebre En la cultura popular chilena Donde Todo viene desde afuera La televisión La empieza a controlar El régimen Entonces Nos empiezan a llenar De basura Extranjera Todo lo que viene afuera Es sinónimo de bueno Todo lo que sale De Chile Es sinónimo de malo Y hay una generación Entera que está atrofiada Que como que Si alguno nacía músico En esa generación Y empezaba a tocar La guitarra La viola En el colegio Le hacían bullying ¿Cachai? Como Ese nivel De aniquilación De la cultura popular En Chile Me refiero Mi generación Viene recién A romper eso un poco Hay bandas Que por ahí zafaron Que son los prisioneros Jorge González Que para nosotros Un ícono del rock La ley No sé si pasó La ley Sí Por ahí en los 90 Una cosa como más Como cultura más mexicana Más mainstream Ajá Con menos contenido político Quizás Claro Que a lo que me refiero ¿Qué más? ¿Los jaibas? Los jaibas claro Que ellos sí se quedaron No, de hecho los jaibas Estuvieron exiliados En Argentina Ahí va Por ahí en Junín No sé Estuvieron por la provincia De Buenos Aires Sí, sí Pero la cosa Como del sentido De pertenencia Y del amor propio De lo que nace en Chile Es algo como Que se ha ido Rearticulando En los últimos años Y que algo Que siempre tuvo Continuidad en Argentina Aquí Toda la generación Del rock De los 90 en Chile Los referentes son Espineta Charly García Soda Cerugirán Claro De la banda O sea Yo me crié Escuchando a Pedro Aznar Y eso es algo así Porque en Chile No se producía cultura Y que nos quedaba Consumir lo que venía De Argentina Claro Por eso Charly Y Pedro Aznar Es un ícono También en Chile O sea Llena teatro Si es que lo avisa El día anterior Claro Y ahora ¿Sabés? ¿Conocés algo De la música nueva Más o menos De lo que está sonando Acá en Argentina? Si Acá se está escuchando Mucho A banda de los chinos Banda de los chinos Si Conociendo Rusia Está sonando mucho El matón policía Moratorizado Esa onda indie Que está ahora Esa onda indie Como medio mendocina Si Si, si Eh Luca ¿Cómo se llama Este loco de Mendoza También Luca And the Wash Algo No, como solista Si, si, si Para fin Hay una movida ahí en Mendoza Que viene mucho a Santiago Y que está sonando Pero claro Un poco la movida del indie Bueno Nati Nati Peluso La rompe acá Luca Y The Walls The Walls Claro Así, si Que su último disco Se llama Cultura Pop Sí Y bueno También hay Hay una parte Del nicho Del folclore Que se escucha mucho En Santiago Al menos Y en Valparaíso Que hay mucha Hay mucha Peba al folclore Y que son bandas Quizás más antiguas Pero acá Cacet Trigo Nos encanta No sé Juan Quintero Cuando viene solo a Chile Por ahí El Negro Aguirre Falú Gente como del interior El Negro Aguirre Es de acá De Paraná De Paraná Claro Sí Bueno Negro Aguirre Es de mi De mi referente Yo lo amo Él hace unos Imparte talleres Cuando viene a tocar a Santiago Y no me lo pierdo Sí, sí, sí Y bueno Ahora está mucho Lo que es el trap El rap Y lo que es la La FMS Sí Bueno Nosotros Tenemos Bueno Está la FMS de Chile La FMS de Argentina Que por ahí Hace un tiempito Trueno Uno de los chicos Que no sé Si la seguís Que fue el ganador De la FMS Sacó un disco Y donde dijo Somos el nuevo rock Le gusta o no Somos el nuevo rock and roll Ajá Junto a Wos Que es otro Que por ahí Seguramente Haya llegado Mucho allá Bueno También allá Hay una FMS De Chile En Chile Y le dan bola Ahí ¿Cómo está con eso? Sí, como Estamos hablando Como de rap ¿No? Sí, sí, sí El rap El trap De hecho En Chile La contracultura De la dictadura Fue el hip hop Así Pero por lejos Hay una escena Del hip hop chileno Que está Arraigado profundamente Y que hoy día Si pasó Alguna vez Como Ander Hoy día Hay una cultura Del hip hop Y rap En español Que yo creo Que hay un orgullo En Chile Y que se defendió Como Como desde la calle Hasta los escenarios Y ahí está Maquiza De donde sale Anita Tiyu Que es una gran Referente del rap Chileno Está Dick Irusa Que es de las primeras Bandas de hip hop Que trae El soul Y un poco La movida negra New Yorkina Porque hay mucho Exiliado en Chile Que vive en Nueva York Que empieza a escuchar Como esta mezcla Del hip hop Con bases Del soul Y de la música negra Eso llega a Chile Y una banda llamada De Kirusa Empieza como A traer la cultura Como el baile Del hip hop El break dance Y la música misma Hoy día De hecho Los principales referentes De los que venían Advirtiendo El descontento chileno Viene del rap Está Portavoz Que uno de los Grandes referentes Del rap Hoy en día Está Liricista Y dirigiste Una tremenda banda Sí, ¿no? Y la cultura Como, claro De la pelea de gallos Acá está fuerte también Sí Me engancho A la pregunta Que te hizo Martín Y redoblo La apuesta en esto Vos Hace un ratito Nos decías Nos planteabas Algunas cuestiones De Víctor Jara De Violeta Parra De Violeta Parra Y yo Los asociaba A una ola De artista Latinoamericano Digamos Que encabezaron La nueva trova O la trova Digamos Que tenían Una carga ideológica En sus canciones Que les servía Digamos De Como militancia Como militancia Un empapado Un León Gieco Argentino Sí, bueno León Gieco Víctor Heredia Acá Mercedes Sosa Digamos Un componente De artista Latinoamericano Que se unieron En resistencia A una cuestión En común Hoy en día Está sucediendo Más o menos Lo mismo Esto es Un análisis Personal Como decías Es una resistencia Desde la luz Eso fue una frase Que me quedó Es como una crítica Pero desde la luz Desde la oportunidad De crear algo nuevo Y acá hay una participación De voz Con Con Ciro y los persas En pistolas Donde En la parte Que hace freestyle Hace una mención A la situación En Chile Sí Mirá A ver si Yo la busco Mientras Dale Hay una situación En Latinoamérica Donde los artistas Están pronunciando Tímidamente Por ahora Hablando en conjunto Y ni tan tímido Hablando en el conjunto ¿Verdad? Porque hay mucho Para hablar De la situación En Bolivia De la situación En Ecuador De la situación En Venezuela Bueno Trump Dejó Digamos Una materia prima Para hacer Digamos Canciones Para hacer Obras artísticas De lo que vos quieras Lo que vos Yo es Hay también Un nuevo lazo Latinoamericano Hay un Nuevo lazo Yo lo vi Reflejado en esto En esta pequeña Cosita Que tiró vos Decís Che mirá Y un saludo Para los que están allá Batallando en Chile Hermoso Lo escuché De hecho Me lo habían comentado Y yo creo que es real Hay un tema De la inmediatez De las noticias Que nos llegan Por las redes sociales Y del poder de conexión Que tenemos Yo Me toca viajar mucho Como A relacionarme Con mucha cantautoría Latinoamericana El año pasado Me tocó estar Bueno En Buenos Aires En Ciudad de México En Lima En Bogotá Siempre en contexto De juntarme Con otros cantautoras Y cantautoras Y para todos Era una obviedad Así como Del tipo de cosas Como que no tienes Que explicarlo Como que uno lo sabe Que hay un sentido De pertenencia generacional Algo que quizás Hoy día No tenemos la perspectiva Suficiente De saber De qué se trata O cómo se va A desenvolver Pero sabemos Como que hay Algo que se desencadena De forma continental Más que La situación misma De cada país Tenemos mucha historia Común en Latinoamérica Como para que Nuestras realidades Inmediatas Si bien puedan ser diversas O sea Creo que Chile Y Argentina Son países Que tienen tanto En común Como distinto Tenemos Idiosincrasias Creo que Muy Muy distintas Pero al mismo tiempo Podemos encontrarnos Muchos puntos En común Y creo que es hermoso Hablar hoy día Porque la pregunta Era como A qué escena Pertenecemos Se puede hablar De la cantautoría Chilena O de la cantautoría En Lima O en Ciudad de México Y nos pasaba Que ahora Es mucho más lógico Hablar como de la cantautoría Latinoamericana Latinoamericana Como una escena Transversal En Argentina Soy muy amigo De Loli Molina Hablamos semanalmente Hacemos Bueno He grabado música Con Loli Con Lucio Mantel Por ahí también Algunos músicos En Córdoba Lo mismo El David Aguilar En Ciudad de México Alejandro y María Laura En Lima Está Pedro Pastor Que es de España Que ya se integra un poco Como que uno ve Una generación de españoles Que siempre Se ha sentido Tan ajena Como a la realidad Que no es propia Porque Era relación De opresor Oprimido Y ahora hay una generación Como que sensibiliza Con la realidad Latinoamericana Que es importante Una cultura hispanohablante Si, como iberoamericana Lo mismo con Brasil Todo Grandileone Que habría que decir Como que siempre Una especie Como de isla cultural Pero está mirando Lo que pasa Está pasando algo ahí Quizás Es algo que va a ser Mucho más fácil Como ponerle nombre De aquí a 10 años más A ver qué está pasando ahora Pero estoy muy de acuerdo Contigo En que Ya no es ajeno Lo que pasa En el país de al lado En Chile Hubo estallido social En octubre del año pasado Y en Bogotá Que me tocó estar Un mes después Y me tocó verlo en persona Se desencadenó Una serie de marchas ciudadanas Inspiradas En la revuelta popular Del 18 de octubre Lo mismo en Lima ahora Uno veía banderas O consigna De la juventud En Lima Tratando de sacar A este presidente Que dio una especie Como de golpe De estado institucional Que sacó a Vizcarra Hace pocas semanas Y colegas míos Que me decían Loco Los vemos allá en Chile Como Como Yendo a la calle Y dándole cara Como a la opresión policial Y acá Como que lo resentimos Y nos dio Nos dio fuerza ¿No? Eso está lindo Y es como Para ponerle atención ¿Qué te llega De acá de Argentina? ¿Qué Si te dicen ahora ¿Qué está pasando En Argentina? Creo que El movimiento Feminista chileno Que ha estado muy fuerte Tuvo mucha relación Con cómo se gatilló En Argentina Lo digo un poco Como Con el respeto De mirarlo afuera Porque creo que Un movimiento De que Quienes pueden hablar Propiamente tal De eso Son obviamente Las mujeres Que lo integran Pero se le ve A las compañeras A las colegas En Chile En su minuto Por un tema De legislación Pro-aborto Muy inspiradas En 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 los insumos Académicos Que venían de Argentina En el tipo De organización La pañoleta verde Y la simbología Detrás del movimiento Feminista En Chile Viene Creo yo También De la Argentina Aunque también Acá Bueno También Se crean Nuestros O sea Los propios Insumos Que salen de acá Hay un colectivo Artístico Que se llama Las Tesis Que hizo una performance Que se llama Un violador en tu camino Que Que removió Las entrañas De todo el mundo No solo en Chile Sino que en el extranjero Creo que por ahí Se viralizó Digamos El reclamo Sí Mira En Argentina Acá se habla Que es un país Donde se lee Donde se lee La micro Donde se lee Como en En la micro Acá le decimos Como al bus Urbano Como Y es una sociedad Que precisamente Por ese capital Cultural Muy transversal Que tiene En todos Sus estratos Sociales Hay mucho empoderamiento Y politización Eso es algo Que siempre se ha admirado Desde Chile A Argentina Y que creo Que Que se mira De cerca Bueno Bien Nos tienen bien Entonces No Si hay mucho cariño Perfecto Benjamín Walker Hablando con nosotros Lanzó Una canción Se llama Octubre Junto a las Perotas Chingo Esto va a formar Parte de un próximo disco O es algo suelto Esto Es el primer adelanto De mi próximo disco Es el último Que escribí Del disco El disco estaba cerrado Para octubre El año pasado Y le dije al productor Aguántame Que estoy escribiendo algo Y quiero alcanzar A sumarlo Porque Es la historia reciente Y no puedo no estar cantando esto Lo necesito yo Como persona Y es el primer adelanto Hay un tema De cohesión sonora Que muestra un poco Esta canción Y que bueno El resto de las canciones Ahora se vienen pronto En el verano chileno Empiezo a lanzar Nuevas canciones Después de este adelanto ¿Cómo meter esta canción Tan fuerte Con la historia Adentro de un conjunto De otras canciones? Y que no quede Como Guay Esta que hace acá Descolgada Hay un tema De coherencia musical Que por ahí Le da Le da hermandad Con las otras canciones Un tema de ímpetu La pulsión Detrás de la canción Un poco Lo uptempo que es Esta simbiosis Entre lo orgánico Y lo sintético Porque Hay batería Hay unas guitarritas Ahí como africanoides Pero también mezclado Con arpegiadores Y programaciones de beats Es un disco Que a diferencia De lo que yo he hecho antes Hay una mezcla importante Entre los recursos orgánicos Y los recursos Sintetizados Y por ahí hay cohesión Pero la verdad Yo nunca había hablado Tanto O tan directamente De contingencia De mi música en general Sea del disco O sea de mi repertorio Completo Es una canción Que sin duda Tiene vida propia Pero A mí igual Me gustan los discos Que te ofrecen viajes Que te ofrecen Escuchar una canción Y saber que la que voy a escuchar A continuación Puede que no tenga nada que ver Por ahí me gusta eso Bien Octubre se llama la canción Ya la pueden escuchar En todas las plataformas digitales Lo buscan como Benjamín Walker Con K Y ahí está Como Whisky Como Whisky Ahí la gente se acuerda Muy bien Se acuerda Se acuerda bien ahí Con eso Benja Bueno un gustazo La verdad que Podemos charlar un montón Pero hasta Si deja Estaba mirando la hora Decía no 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 Podemos hablar una hora más Pará Yo voy a calentar el mate Ahora ¿Qué era? Tirano a ver Malas palabras De argentinos Malas palabras De argentinos No sé Dale Vale 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 La concha Llegan los insultos Boludo Eso es Es muy común Harto boludo Sí Harto boludo Siempre En todos lados El boludo El boludo Si no Es como el weón acá Es como el weón Exactamente Al final de cada fase Tal cual Benja un gustazo Haber charlado con vos Mío chicos Por ahí Ojalá vernos de nuevo Un abrazo muy grande Te mandamos un abrazo grande Chau papá Nos vemos Chau Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com